El papel picado de Huizcolotla. ¿Cómo es la competencia contra el mercado asiático? En el corazón del pintoresco municipio de Huizcolotla, el sonido de los cinceles cortando papel resuena en los talleres. El arte del papel picado sigue profundamente arraigado con la identidad cultural de la región, el cual se ha transmitido de generación en generación, conservando técnicas ancestrales que han dado vida a innumerables celebraciones. Pero esta herencia puede verse afectada por los productos asiáticos que emulan sus artesanías. Aunque los artesanos no ven una competencia directa en estos momentos, el temor es cada vez más palpable, no solo por la posible baja de sus ventas, sino por la pérdida de tradiciones, ya que el papel picado es más que un producto, es una conexión con su historia y un símbolo de su comunidad. Hemos salido adelante de este trabajo, hubo una ocasión que teníamos que ir a adornar fuera, no teníamos en qué ir y de ahí empezamos a motivarnos más, porque dijimos, no, vamos a echarle ganas más para que tengamos por lo menos un carrito para salir a adornar. Más que la venta, es la atención que le damos a toda la gente. En eso sí tenemos mucha atención, porque de ellos comemos. Los artesanos se han adaptado y ahora venden a través de plataformas digitales, además de adaptar estas artesanías a las tendencias que existen en redes sociales. Incluso han realizado diseños personalizados. Hace unos días tuvemos una clienta, bueno yo la recibí la clienta, que venía a dejar, a recoger un pedido que hizo por línea. Y entró a la tienda y dijo, no puede ser, ¿cómo es que compré por línea? Pude haber venido aquí, ver, tienen más variedad. Entonces, aunque trabajamos en línea, no es lo mismo en fotografías, que venir aquí y vivir la experiencia de la magia de los colores. Ha sido difícil mantener sus precios accesibles ante la industria asiática, pero los artesanos aseguran que la calidad y el detalle de sus trabajos son incomparables. Cada figura, cada tamaño, o sea, es un proceso, un proceso muy bonito. Les digo, para que algo nosotros lo hagamos bien o una figura diferente, necesitamos estar pensando y tenerle mucho amor a nuestro trabajo. Al elegir apoyar a los artesanos locales, se opta por un trabajo que lleva consigo el corazón y la tradición, en lugar de una mera producción en serie que carece de conexión emocional. Ya que en cada corte y en cada diseño hay un pedazo de la vida de Huizcolotla, un tesoro que merece ser preservado. Con información de Alba Espejel, El Sol de Puebla.